Bueno, vamos a hacer una integral de selectividad del 2013 que es integral de 2 hasta 4 es definida pero la vamos a hacer indefinida hasta el final x cuadrado partido x cuadrado menos 6x más 5 diferencial de x me voy a tomar la libertad de no poner diferencial de x siempre, vale, está claro que es una racional y lo primero que tengo que hacer es dividir obviamente si el grado del numerador es igual o mayor que el del denominador si no, no si divido esto me queda 1 y el resto sería menos x cuadrado más 6x menos 5 el resto sería 6x menos 5 entonces esta integral me queda 1 que es el cociente más el resto partido el divisor vale bueno esto es una integral racional voy a intentar factorizar el denominador x cuadrado menos 6x más 5 igual a 0 y de aquí me queda que x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c partido 2 me queda 6 más menos 4 partido 2 6 más 4 10 entre 2 5 y 6 menos 4 2 entre 2 1 por tanto así se puede factorizar el denominador y tengo que expresar esta fracción algebraica como la suma de dos fracciones algebraicas cuyos denominadores sean x menos 5 y x menos 1 vale si hago el mínimo común múltiplo finalmente me queda que 6x menos 5 es igual a mínimo común múltiplo de x menos 5 y x menos 1 es x menos 5 por x menos 1 y aquí para tener x menos 5 por x menos 1 tengo que meter al lado de la un x menos 1 y al lado de la b un x menos 5 vale ahora para sacar cuánto valen a y b le doy a x los valores de la raíz del polinomio del denominador que serían 1 y 5 si x vale 1 me queda 6 por 1 es 6 menos 5 1 igual a a por 0 0 más b por 1 menos 5 menos 4 1 igual a menos 4b y b y b sería menos 1 cuarto y si x vale 5 me queda 6 por 5 30 30 menos 5 25 igual a 1 1 4 4a más 0 por tanto a sería 25 partido 4 así que esta integral me quedaría igual la integral de 1 es x más la integral de a que lo puedo sacar fuera 25 cuartos 25 cuartos por la integral de 1 partido x menos 5 que es logaritmo neperiano de x menos 5 y la integral me quedaría menos un cuarto por el logaritmo neperiano de x menos 1 vale los logaritmos se pueden unir y ya sería sustituir para hacer la integral definida vamos a ver esto ya lo podemos borrar vamos a hacerlo aquí abajo y sería sustituido el 4 4 más 25 partido 4 por logaritmo neperiano del valor absoluto de 4 menos 5 menos 1 logaritmo neperiano de 1 menos un cuarto por logaritmo neperiano de valor absoluto de 4 menos 1 que es 3 menos abro paréntesis sustituyendo el 2 sería 2 más 25 partido 4 por logaritmo neperiano de 2 menos 5 menos 3 3 menos un cuarto por logaritmo neperiano de 2 menos 1 1 total total que me queda 4 logaritmo neperiano de 1 es 0 4 menos logaritmo neperiano de 3 partido 4 menos 2 menos 25 partido 4 por logaritmo neperiano de 3 4 menos 2 es 2 y 5 menos 1 25 25 cuartos menos menos 4 menos 1 cuarto menos 26 cuartos que es menos 6 logaritmo neperiano de 3 perdón y a menos 26 partido 4 que es simplificado 13 medios del logaritmo neperiano de 3 que es 2 2 3 2 2 6 6 7 11 12 Gracias.